¡Mira qué hacen! No me conecto por aquí hace tiempo Mira dime este Frankini Love you baby ¿Qué hacen? Mira Cheily te amo Estoy en el estudio activo trabajando Empecé a trabajar otra vez con cojones Y tengo un par de temas por ahí bien duros Ya mismo salimos Estamos esperando Estamos esperando setear un par de cosas que tenemos pendientes Estamos Estamos Seteando en calidad Seteando la calidad de la música Tú sabes que nosotros no vamos a salir así a A payasear Vamos a sacar algo bien cabrón Cabrón yo no quiero hablar contigo Si tú quieres hablar conmigo Llámame Yo no voy aquí Su culo Cabrón yo no voy a hablar contigo por aquí Si tú quieres hablar conmigo Llámame Me llama por FaceTime Yo no te voy a llamar No te voy a llamar cabrón Que cabrón Espérate como yo te Como yo no sé ni llamarte Como yo te llamo No te voy a llamar cabrón No te voy a llamar No te voy a llamar No te voy a llamar cabrón Yo en verdad me la toda vez que yo te escribí Mira para que te haya el último mensaje No tengo dinero Contestate No, no Yo sé Yo sé Pero normal Tú sabes papi Que tú sabes que cabrón Yo soy un guerrero cabrón Yo me bebo la sangre cabrón Que tú sabes Déjate de esto La malicia mía Tú sabes Joder Vino de ti Tú sabes Déjate de esto ¿Qué es lo que hay cabrón? Aquí estoy en la casa Te he guardado aquí Metiendo la bellaca Aquí estoy guardado Te veo en amor Tú sabes ¿Qué es lo que hay cabrón? Tú sabes Tú sabes Tú sabes ¿Entendés? No sé qué fue que Me desapareció un tiempo Tú sabes Está bien Porque papi Últimas horas Es porque tú te vientes contento Cabrón Ya Todo el mundo Para el carajo Cabrón Tú sabes Tú sabes Vamos a estar Dique viviendo Dique pendiente A lo que digan los cabrones No, no Cáspen Tú que me conoces Toda la vida Ahí se sorprende Toda la vida No han visto nada Cabrón No han visto nada Yo no entiendo Ay, ché cabrón No han visto nada Cabrón Si supieran Si supieran De dónde salimos ¿Dónde estás? ¿Estás en la O No, estoy acá En PR En mi estudio Ya, ya, ya Estudio bien cabrón Aquí Papi Tienes que venir Checate lo que dice Allá atrás Los mágicos ¿Y eso es en la casa? No Cogí una casa Aparte Ya, guarida Duro Ah, tú sabes La mierda Como bichos Ya, cabrón ¿Me entiendes? Bichos tan legales Imposible que nos lleven Esa es la barra Para que lo sepa Cabrón A mi estado La de bichos tan legales Imposible que nos lleven ¿Me entiendes? El vagabundo Imposible Cabrón Es que no hay break Qué break Qué puñeta Pero hasta cuando Tú vas a estar allá Para subir para allá arriba Ahora mismo estoy aquí Brother Quitándole Pero Tengo por lo menos Dos semanas Dos semanas full aquí Ah, pues ya está Mera Y apréñalo 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 Esas preguntas Esto es live Y que oíste Que así tiró el tajito Para el lago Se fue Y que le preguntaste Si casi con el tajito Tira ahí Para el lago Oíste Oíste Brother Oíste Hablé con el brother Cabrón Oíste Hablé con el brother Está bien contento Mano La pista Es la pista Allá Está bien contento El cabrón Mano Lo ve Gato Con la barbita Tiene barba Tiene barba Se ve bien Estrílico En la barba Esa ¿Verdad? Es que se ve Se ve extraño Cabrón Tú sabes Que uno sale De preso Desorientado Raro Tú sabes No te acuerdas Yo salí con una pollina Que me tapaba la nariz La presión 069 Salí Tú sabes La presión Sacaba una circulación Cabrón Tú sabes Uno se cree Que uno sale rompiendo Porque todo el mundo Sale fuerte Que cuando uno sale fuerte Uno se cree Que uno está rompiendo Y el pelo bien loco Un recorte bien malo Un lado más ancho Que el otro Un lado más recorte Peinilla El refinao El refinao Un ocho de dica Peinilla Y la baja Las giles Una giles Que la pisa Y la rompe Y le saca el filo Y le partí Y la pone Le mete Con el candado A la giles Y le saca el filo Y ahí Y la ponen El lápiz Y el lápiz Lo usa De vuelta La baja Y te acicalan Pacho No Que cincuenta mil Gente viéndonos Hablando Mierda Que cada uno Tú te imaginas Que un día Vamos a estar Hablando Frente a cincuenta mil Gente hablando Mierda Sesenta Dice ahí A ver A ver Sesenta Dice Ahorita Ahorita yo me río Prendí el live Y empiezo así a hablar En los cincos Y cuarenta Y me digo Vengo ahora Y me voy Y habían como Treinta mil Porque la había acabado De prender Y cuando miré Había como Cien típicos Y lo que estaba Era grabando Y una pared No hay para Nadie Nadie saque tema Nadie saque nada Víjese Eso por un tiempo Cuidado Cuidado No me molesten Que si No me molesten Pórtense bien Que sacan un tema Y me iba a subir Un video con Yairlin Y sacaban las noticias Y se jodió el tema Y sacaban las noticias Así que pórtense bien Oíste Y se jodió el tema Oíste No me hagan No sé No sé Pórtense bien Oíste Acá Porque estamos Tranquilitos Yo estoy tranquilo Tú sabes Yo estoy en baja Estamos en amor Tú sabes Estoy en los videos Todavía podemos Podemos darle todavía Más para allá De para allá Todavía Estamos en baja Todavía Sí Qué cabrón Espérate Vamos a ver Si subo para allá En estos días Tengo que subir Porque yo estoy cuadrando Ya todo lo de mi disco Maricón Y tú no te puedes Quedar para mi disco Porque si no Y para leyendo Se lo estaba diciendo Ahorita mismo Estos cabrón Se lo estoy diciendo A este Al bro De las negras Se lo estoy diciendo Y me conecto Y me río Por eso me conecté Y te empezaste a joder Porque estaba Estaba aquí ahorita Grabando Y me río Pues yo digo Este cabrón Lo voy a meter Para el disco Le digo al bro Y tú me dices Para el disco tuyo Tenemos que juntarnos Tenemos que juntarnos Cabrón Tengo un par de líderes Bien cabronas Dale Que tengo una canción Nueva papi Que tienes que salir En el video Sí o sí Tú y el bro Que salga Pero eso Dame caso Dale 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 Ya para la semana Que viene ahora Ya yo subo Estoy este fin de semana Con la baña Y todo eso Y después subo para allá Y hasta vamos a darle entonces Dale cabrón Te amo Dale I love you Que puta Dale Dale Y estás bien careta Un cabrón En verdad Por lo que estoy Cabrón Y se me ha visto El bicho Te fuiste a huir aquí Ya me estoy seguiendo La puta La puta La puta La me la debía Se la debía Está bien Se la debía Lo que te debía La moceta Está en tu boca Es lo que te debía A ti Cabrón Ah Que va Que va Y que va Y que va Antes que me tire Voy a colgar Vale Bye Bye Bye